de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas, AMESGAS, para que nos cuente su punto de vista, pero de entrada, pues dice que está muy preocupado, si están desde luego molestos, pero se nos cortó la llamada, vamos a volverla a hacer. Mientras le cuento que la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Leticia Herbert, presentó un proyecto de un paquete de medidas para tratar de, o propuestas, para porque medidas serían presentadas al presidente, propuestas para reactivar la economía, por ejemplo, dice que lo, ah, pero ya lo tenemos en la línea, ahorita a lo mejor le complicamos sobre las propuestas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero ya tenemos en la línea al presidente AMESGAS, a Octavio Pérez Salazar. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Maricarmen, hola Marco, hola Pepe, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye Octavio, las acusaciones que ya sea el secretario de Energía en contra de ustedes, son muy fuertes. Dice que este decreto, que yo le decíamos también al aire que es la primera vez en creo que 18 años que hay un decreto oficial de control de precios que nunca había habido en al menos de los últimos dos sexenios, ni en el de Fox, ni el de Calderón. Este decreto, lo que dice hoy la Secretaría de Energía, es que ustedes habían triplicado sus utilidades y que se estaban quedando con toda la ganancia y no estaban pasándolas al público. Platícanos que con excepción de una sola empresa, platícanos qué está pasando y por qué ahora este decreto. Bueno, yo quisiera presentar el contexto. El contexto de esta situación fue, recordarán que el primero de enero se liberaron las importaciones y estamos transitando al primero de enero del próximo año, donde se va a liberar el precio. Entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, la industria también. Tenemos problemas con la línea, Octavio, perdón, te vamos a volver a llamar porque se oye muy cortado y es muy importante. No es como un tema muy interesante conocer el punto de vista de los gaseros, pero lo que no nos traiciona es la gran calidad que tenemos en la telefonía móvil en este país, ¿no? Que todos los, bueno, todos los días, ¿no? Sí, no, bueno, todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Un día, sí, un día, sí, otro. A ver, retomamos, Octavio, te estábamos escuchando muy mal, cuéntanos. Sí, te decían, el contexto es este, el primero de enero de este año se liberaron las importaciones, estoy seguro que ustedes lo recuerdan, las importaciones de gas LP, y el próximo primero de enero de 2017 se liberarán los precios máximos. Ahora, el contexto es este, por primera vez en mucho tiempo se estaban generando dinámicas de competencia en nuestra industria, para eso estaba diseñado este periodo, ¿no? Ese fue el cálculo de la autoridad, y en eso estábamos trabajando. Ahora, yo quiero enfatizar una cosa, nosotros estamos casi totalmente de acuerdo con la tesis de la Secretaría de Energía, este, nosotros también queremos que bajen los precios, queríamos y queremos que bajen los precios de gas LP, y que el, los beneficios de los bajos precios en Montbelvio se vean reflejados en el bolsillo de los mexicanos y las mexicanas, pero habría que decir algo, por supuesto que entendemos la prisa que tenía el Ejecutivo Federal para que esto sucediera, este, entendemos que ellos tenían prisa por, porque los mexicanos recibieran el beneficio, nosotros también queríamos eso, pero aparte queríamos que se creara mercado, como dice, como, como usa esa expresión el secretario, queríamos que por fin las empresas compitieran, que se crearan dinámicas de competencia en el mercado, y que los precios bajaran producto de esa competencia, esa es la única diferencia que tenemos con, con autoridad en este momento, este, ahora, de lo que dice el secretario, bueno, yo respeto muchísimo la figura del secretario, solo, solo habría que agregar, pues, que ni todas las empresas importan, ni empezaron desde el primero de enero, las importaciones, si bien se abrieron el primero de enero, en realidad empezaron de manera fuerte hasta abril y mayo, y por otra parte, pues, no es ni la cuarta parte de las empresas mexicanas la que importa, porque el sesenta y cinco por ciento de las ventas en México son producto de la producción de Pemex, y no pasa por importaciones, entonces, decir que los precios internacionales, los beneficia a toda la industria, tampoco es, este, enteramente correcto, entonces, en ese sentido, pues, si nos dicen, es que Pemex también te estaba dando descuentos, es correcto, Pemex ahora, en ese nuevo rol que tiene la empresa competitiva, estaba ofreciendo nuevos planes, estaba y está ofreciendo nuevos planes comerciales a sus clientes, pero eso empezó en junio, todavía hay empresas que están esperando sus notas de crédito para empezar a aplicarlas a sus clientes, entonces, este, pues, bueno, simplemente creo que nosotros hubiéramos preferido que el mercado actuara, que se dieran las condiciones, pero, sin embargo, entendemos la prisa del Ejecutivo Federal, y entendemos, pues, nos complace que los mexicanos tengan un producto tan importante como el gas ERP, 10% más barato, es una muy buena noticia, pues, yo le apuesto a que todavía baje más de precio antes de que llegue el invierno, producto de esta competencia, pero esto lo determinará el mercado, entenderás que en estos momentos somos extremadamente cuidadosos en el tema de ponernos de acuerdo en precio, o de cualquier práctica de este tipo, porque, pues, se tiene que crear competencia, y la confesa está muy vigilante. Octavio Pérez Salazar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches, qué gusto saludarte, Marco. Igualmente, Octavio, cuéntanos, desde tu punto de vista, porque además es una propuesta que ustedes hicieron ayer, ¿qué hace falta para que se liberalice de manera completa el precio del gas LP? Porque, al final de cuentas, creo que esa sería la solución a todo este tema. Yo estoy plenamente de acuerdo, este, bueno, estamos en este periodo que estaba diseñado en la ley de hidrocarburos, como la transición del mercado controlado al mercado liberado, yo creo que, como dice la Secretaría de Hacienda en su boletín, este, ya los precios están a nivel competitivo que podría arrojar, ya se crearon estas dinámicas de competencia, así es que yo invitaría al Ejecutivo que considerara la posibilidad de adelantar la liberación de los precios, un par de meses, yo creo que hay condiciones, y pues, ahora sí que... ¿Pero ya no hace falta nada? Pues no, yo creo que no. Ahora, entiendo que está marcada para el primero de enero, y el Ejecutivo tiene la posibilidad o tiene la completa facultad de apegarse a esas fechas, pero yo creo que estamos listos para esta condición, este, creo que la competencia ya es a la baja, creo que los precios ya están en su nivel, y los importadores ya están cubriendo plenamente el mercado, de hecho, te tengo que decir que en este momento Pemex ya prácticamente no importa gas LP, entonces en ese sentido ya la industria está trabajando, está cumpliendo su papel, y bueno, el gas LP es el mejor caso de éxito de la reforma, llevémoslo a la conclusión de este proceso, ese es mi mensaje, ¿no? Sí, desde luego Octavio, te saluda José, y usted, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pepe, qué gusto saludarte. Igualmente, qué gusto, y a ver, pero cuéntanos, porque hoy lo de secretario es fuerte, la verdad, Pedro, aquí en Orwell dice, se triplicaron las utilidades de quienes sí importaron el gas, y no la estaban trasladando al consumidor. Aquí hay dos preguntas, una, ¿sí se triplicaron las utilidades de los gaseros que importaron el gas? Bueno, habría que decir... Y dos, ¿por qué no entró la Comisión Federal de Competencia Económica, o ya está entrando? No, 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 hasta donde yo sé, no, no fue en ese sentido, nadie nos está acusando ni de colusión ni de prácticas monopólicas. El secretario se refería a esto, yo no estoy muy familiarizado con las, con la estructura de precios de un, o de costos de un importador. Yo soy representante de los distribuidores de gas, son actividades diferentes de lo que en Estados Unidos se llama el retail y los importadores. Sin embargo, sí sé que es solo un segmento de los industriales, los que estaban realizando esta práctica, y que de tres meses a la fecha se empezó a hablar de manera fuerte, y aparte habría que considerar una cosa, es lo que le vimos diciendo al gobierno, se estaban creando las condiciones, se estaban creando condiciones de costos y de competencia para que estos precios bajaran, ya estaban bajando, el mismo secretario lo dijo, había una empresa que había ofrecido un peso de descuento en el kilo en el cilindro, y bueno, estas eran las dinámicas que a mi juicio hubieran llevado a que bajara el precio de manera incluso aún mayor a como lo bajó el gobierno. Ahora, yo creo que lo que pasa es que el gobierno tenía mucha prisa porque bajara el gas LP, el gobierno quería que este beneficio llegara de manera pronta a los mexicanos, por eso actuaron así, y bueno, ok, está bien la medida, este, pero también creo que dentro de las afirmaciones del secretario, pues habría que hacer muchas precisiones respetuosamente al secretario. Oye, Octavio, te oigo y es totalmente diferente a lo que ustedes publicaron en su comunicado ayer, ayer decían que estaban, veían con preocupación la reducción, que iba a haber efecto por ese proceso de competencia, que había incluso amenazan aquí, o no sé si se amenaza, un riesgo en el suministro nacional, ya Pemex dijo que si ustedes empiezan a afectar el suministro, Pemex interviene, ¿qué pasó de ayer a hoy que cambiaste radicalmente el tono? ¿Quién te habló, mi querido Octavio? ¿Quién te jaló las orejas o qué pasó? ¿Quién te habló al oído? Te voy a decir, te voy a decir por qué dije lo de la importación, la de las importaciones. Nosotros nos preocupa mucho el tema, somos muy conscientes que ahora la responsabilidad del suministro recae en nosotros, ¿eh? Recuerda que Pemex ya no tiene la responsabilidad del suministro, Pemex tiene la responsabilidad de ser una empresa productiva. Entonces, lo que me preocupa es que antes Pemex, antes el gobierno fijaba el precio y hacía las importaciones vía Pemex. Entonces, podía ajustar los precios de acuerdo a sus necesidades o podía perder dinero si era una política pública al respecto. Durante mucho tiempo recordaban que tuvieron registrado un subsidio. Ahora, ya no es este caso. Necesitábamos un mercado liberado para dar certeza a las importaciones. Y ese fue el propósito del gobierno cuando dejó... Hay una presión que tengo que hacer. El precio público existía, ¿eh? El decreto no es nada nuevo. El precio público estaba en alrededor de 14 pesos. Lo que hicieron fue reducirlo 10 por ciento a partir del día de hoy. Entonces, se volvió a meter el gobierno a fijar el precio. Entonces, me preocupa en el sentido de que si cuando llegue octubre y pudiera empezar volatilidad en los mercados internacionales de gas ERP, particularmente en el índice Montbelvio, eso provocaría que aumentara los precios. Y si los distribuidores no pueden... Octavio, nos tenemos que ir a un corte comercial. Estamos platicando con Octavio Pérez Salazar. Él es el presidente ejecutivo de la MaxGas, esta asociación mexicana de distribuidores de gas LP. Estamos platicando sobre el precio del gas. Octavio, nos decías, estos temas, te interrumpimos ahí en una de las días ya que eran bastante importantes. Me quedé con la pregunta de qué pasó de ayer a hoy. Bueno, te comento. ¿Qué pasó? En un principio la medida causó molestia, pero no por las razones que pudieran pensarse a bote pronto. La medida causó molestia no por un tema de pesos. Honestamente, ya estamos dando los cuentos y estamos en proceso de dar más. No es un tema de pesos. Fue un tema de tesis, un tema de que nosotros le apostamos al mercado liberado, de que queremos menos regulación y menos actuación del gobierno y más mercado. Y estas fue las diferencias. Lo que pusimos en nuestro boletín, los dos temas, uno fue precisamente que es el proceso de competencia y dos fue el tema de las importaciones. Ahora, ¿qué pasó un día después? Bueno, una vez asimilada la medida, lo que queda es implementarla. Hoy aplicamos los precios y lo que queda es cumplir nuestro papel, seguir trabajando con el gobierno en preparar el mercado para la liberación del precio, cuando quiera que ésta sea. Y lo que queda también es trabajar con la autoridad para que los supuestos que nos preocupan, como un problema en el abasto, pues no se dé, ¿no? Entonces, eso es lo que queda. Tal vez hoy traigo un ánimo más propositivo, pero sin embargo, sí, sí se vio reflejado esto y la verdad es que ustedes saben que somos un gremio que cuando tenemos que decir algo lo decimos, este, y más porque le hemos apostado mucho a esta transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero sin embargo, tenemos que reconocer la intención que había detrás de la medida del ejecutivo. O sea, lo que quería era que bajaran los precios y nos complace que hayan bajado. Pues te queremos agradecer mucho, Octavio Pérez Salazar, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas, con Exasamex Gas, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su interés. Un gusto en saludar.